¿Qué tal? Buenas tardes. Cuando son las dos y media del mediodía de este jueves 8 de agosto comienza el repaso a la actualidad del día y lo hace con nueva polémica en Santillana del Mar. Dos meses después de la moción de censura la alcaldesa la regionalista Sara Izquierdo y su antecesor el socialista Ángel Rodríguez han sido detenidos la pasada semana por presuntos delitos contra la administración pública junto a varias personas aunque ya han sido puestos en libertad. El juzgado número uno de Torrelavega ha declarado secretas las diligencias pero en la denuncia de la fiscalía se hablaba de posible fraude, prevaricación o malversación. Entre medias ha habido denuncias cruzadas. El anterior alcalde acusó a Sara Izquierdo de contratar a la empresa de su hermana mientras que Izquierdo ha denunciado el borrado masivo de información municipal coincidiendo con el cambio de gobierno desactualizándose resoluciones de la alcaldía haciéndolas desaparecer desde el año 95 hasta 2023 y todos los plenos de los años 80. Y en otro orden de cosas sepan que el coste de la vacuna contra la enfermedad hemorrágica epizootica correrá a cargo del ganadero y no del Ejecutivo regional. Una decisión ante la que hoy el consejero del Ramo, Pablo Palencia, ha señalado que antes de tomar medidas tienen que ir viendo cómo evoluciona la enfermedad en Cantabria. Y es que si los pronósticos se cumplen destinarán ese dinero a otras campañas que sean más necesarias entre los ganaderos. Y lo que vamos a hacer es estudiar y analizar cuál va a ser la evolución y en base a esa evolución tomar decisiones. Porque si las previsiones del Ministerio se cumplen y las previsiones de los científicos se cubren, la incidencia va a ser infinitamente menor este año. Con lo cual, pues eso obliga a tomar decisiones y orientar los recursos económicos en campañas sanitarias que tienen un efecto más traumático en los ganaderos. Una decisión sobre quién debe pagar o no la vacuna que ya ha generado polémica, concretamente del portavoz de la materia en el seno del Grupo Regionalista. La sanidad de nuestro cabaña ganadera nos interesa a todos y es el Gobierno de Cantabria quien tiene la obligación de velar por ello. El Gobierno ha de hacer lo posible porque nuestro ganado se vacune y por eso ha de financiarlo. Nuestros ganaderos a quien todavía no se les ha pagado toda la PAC, se les ha privado de numerosas ayudas y ahora además les vamos a decir que se rasquen el bolsillo. Del sector primario vamos con las infraestructuras en la región porque según Renfe funciona con total normalidad el transporte en autobús por el corte de tren entre Santander y la meseta. Lo afirma diciendo que el plan se desarrolla según lo previsto con el número habitual de viajeros en agosto y refuerzo y ampliación de información. Así, dice, se están cumpliendo los servicios programados en autobús que están siendo utilizados por el número habitual de pasajeros en agosto. Además, para mejorar la atención al cliente la compañía ha reforzado el personal de información en ambas estaciones y ha ampliado el horario de atención en la de Santander. Y todo, reitera, se está desarrollando con total normalidad. Sodercan ha convocado la línea de ayudas de Emprecamp Plus para emprendedores y empresas de nueva creación a la que destina un millón de euros con un máximo de 67.600 por solicitante. Las ayudas Emprecamp Plus de Sodercan forman parte del primer plan de apoyo al empleo autónomo con el objetivo de ayudar a las nuevas iniciativas emprendedoras y consolidar las pymes de reciente creación. Está dirigido al sector industrial y servicios de apoyo a la industria, abiertos desde el 1 de enero de 2022, y se pueden solicitar hasta el 15 de octubre. La línea tiene un presupuesto de un millón de euros dividida en cuatro áreas. La primera abarca los gastos de constitución, con hasta el 100% del presupuesto y un máximo de 500 euros. Los gastos de puesta en marcha tienen un máximo del 60% y 1.500 euros. La tercera línea permite la compra de activos fijos como maquinario mobiliario, cuya cuantía extiende al 50% de la subvención, aunque el máximo se eleva hasta los 50.000 euros. Y, por último, la formación especializada, con una intensidad del 60% y 2.100 euros. Sodercan también mantiene abierto hasta el 6 de septiembre el plazo de solicitud de las ayudas del programa Emplea, destinado a incentivar la contratación indefinida en empresas de reciente creación. Esta convocatoria cuenta con un presupuesto de 250.000 euros y permite a autónomos o pymes que hayan iniciado una actividad con posterioridad al 1 de enero de 2020 optar a una ayuda de hasta 20.000 euros por el primer año de un contrato indefinido a tiempo completo. El programa Emplea establece una intensidad máxima del 70% del presupuesto total. El salario bruto anual mínimo deberá ser de al menos 18.000 euros, siempre que se trata de contratos a tiempo completo. Un detenido en la región dentro de la Operación Mozart, desarrollada por la Policía Nacional, Europol y la Agencia de Seguridad estadounidense, que en total han detenido a 77 personas en nuestro país, acusadas de promover la inmigración irregular y de falsedad documental. En el operativo han participado más de 200 agentes de diferentes provincias de España, se han realizado más de 10 registros en domicilios y agencias de viaje y se han incautado más de 500.000 euros en efectivo. La investigación se inició en el año 22 tras detectarse un notable incremento del flujo de inmigración ilegal por parte de ciudadanos de origen indio y la utilización de España como país de paso hacia México, con el objetivo de dirigirse a Estados Unidos o Canadá. La Asociación Limones Solidarios ha vuelto a batir récord de recaudación en su fiesta del verano, con 29.500 euros a falta de sumar el dinero obtenido con otras acciones como la venta de libros y aportaciones a la fila cero. Solo con esa cifra se superaría la del año pasado que era el objetivo, incluyendo todas partidas y que ascendió a 26.500. Un evento celebrado el pasado sábado en Novales y que contó con la presencia del actor y cómico Leo Harlen como embajador y durante el cual el Banco de Alimentos de Cantabria recibió el título de Limonero Solidario. Quien quiera realizar aportaciones puede hacerlo a través de un número de cuenta que se encuentra en la web limonesolidarios.org. Los próximos días 14 y 15 de agosto Pesquera acogerá la 29 edición de la Feria Internacional del Queso Artesano. 25 queserías de las que 12 son de Cantabria con representación de las tres denominaciones de queso protegido. Este año contará además con cinco queserías nuevas de las que tres son de la región. Una feria en la que además podrán encontrar otros productos artesanos como panadería, sidra o sobaos. Además de una programación paralela con talleres y actuaciones. El consejero Pablo Palencia ha puesto en valor la importancia que tiene esta feria para el gobierno de Cantabria. Pone en valor y visibiliza un sector que es importantísimo y estratégico para el sector rural de Cantabria, que es el sector del queso, el queso artesanal, que de alguna manera es un sector que da valor añadido al sector lácteo de Cantabria y que además es un producto gastronómico de enorme calidad. En total están representados en la feria 19 artesanos de Cantabria, tanto de queso como todos estos productos. Creo que está representado lo mejor de los productos que se hacen en nuestra comunidad. Vamos ya con el capítulo de información local y comenzamos con la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que aboga por paliar el problema del botellón mediante una mayor presencia policial y el civismo de la ciudadanía. Así se ha pronunciado la regidora después de que la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria haya mostrado su preocupación ante la impunidad de los botellones descontrolados y de actividades irregulares que se están registrando en la región, con la proliferación de eventos y festejos sin las necesarias medidas de seguridad o de control. No es el caso de la capital, reitera Gema Igual. El que haya lugares de botellón es malo para todos y también para la Asociación de Hostelería, para los ayuntamientos y para los vecinos, pero esas instalaciones o esas verbenas o esas romerías o esos bares no nos damos por aludidos porque no es el caso, pero también efectivamente me pongo en la piel de los alcaldes pequeños que no tienen capacidad ni de autorizarlo de otra manera con los medios que tienen ni de controlarlo a veces también de otra manera. Pero bueno, entre todos debemos de trabajar. Cuestionada por las quejas recibidas por parte de los vecinos por botellones durante la pasada semana grande, la alcaldesa ha señalado que durante las fiestas los cánones son diferentes. No se trata de que las normas o la legalidad sea diferente, sostiene, pero estamos más en la calle y queremos que las fiestas tengan ambiente y que sea entender, sea referencia. Entiendo a quien se queje y aceptamos todas las quejas y además anotamos todas las quejas para mejorar, pero me parece que durante los 10 días de semana grande, pues efectivamente si hemos ampliado hasta una hora, como se hace todos los años históricamente, la hora de cierre de los comercios. Se vive más en la calle, se vive más de fiesta. Hay que, yo creo que tratar de manera diferente la semana grande al resto del año y debemos de trabajar conjuntamente en el resto del año. El nuevo centro cívico Juan de Santander en el barrio de Cueto de la capital entrará en funcionamiento el próximo mes de octubre y se convertirá en uno de los espacios vecinales mejor equipados, con el objetivo de dar servicio a los casi 12.000 vecinos del entorno, pero también a todos los santanderinos, dada la capacidad de las instalaciones y la programación lúdica, cultural y social que acogerá. Es un edificio muy versátil porque así se ha concebido, aulas multidisciplinares y también versátiles porque son con paneles móviles, muy funcional, dotado con las últimas tecnologías, eficiente y moderno. Estamos en una zona de expansión, estamos en una de las mejores zonas de Santander, en donde hay asociaciones potentes, culturales y de vecinos, en donde tenemos tres colegios, en donde hay núcleos comerciales y de ocio, en donde es un área que tenemos todos los servicios en este barrio y en donde además hay grandes dotaciones deportivas y en donde la población puede llegar a los 12.000. Así lo explicaba esta mañana la alcaldesa, en una visita a las instalaciones acompañada por vecinos, los concejales de barrios y fomento responsables de la empresa constructora, arquitectos y responsables de los servicios municipales que trabajan en la puesta en marcha del centro. Repaso a unas instalaciones que lo convertirán en el mejor centro cívico de la ciudad por su impactante diseño, su equipamiento, su ubicación y sus exteriores. La alcaldesa ha puesto en valor también la calidad de los materiales y la eficiencia energética que garantiza la sostenibilidad ambiental de la construcción. Un salón de actos con más de 300 butacas, ludoteca con jardín, aulas de talleres, infantiles, despachos, recepción, salas de audiovisuales y de usos múltiples. Una biblioteca con zonas de adultos e infantil, telecentro, todo ello con un diseño versátil y funcional. Un centro que dedicará un programa preferente y numeroso para eventos de folclore y que será punto de encuentro vecinal con una programación estable en cada curso y temporal como los campus municipales en periodos no lectivos. Están viendo Aegeria, formada por Lucía Martín, maestro, Fabiana Sanz, arcílagos, Ludmila Krivich y Julia Martí. Es el grupo que actuará hoy en el FIS, en el Parque de la Cueva del Valle, en Rasines. La cita comenzará a las 9 de la noche, un cuarteto que toma el nombre de la primera gran exploradora, la propia Egeria, que recorrió el mundo mil años antes de que lo hiciese Marco Polo, desde el actual Galicia hasta Oriente Próximo y que trajo consigo retrasos de la cultura y la geografía que visitó, convirtiéndose en una ventana al conocimiento y a otros mundos. Aunque el plato fuerte del Festival Internacional de Santander de hoy es el gran estreno de la danza con la sílfide de la Compañía Nacional de Danza, que llega hoy a la Sala Argenta a las 8 de la tarde. La versión de Bourneville, que se estrena en el Palacio de Festivales, es una gran celebración del ballet romántico que busca mover los sentimientos más íntimos. La sílfide entra por la ventana y pone patas arriba a la casa de Effie, que está preparando su boda con James, sin importarle las consecuencias, pero con un carácter despreocupado y caprichoso que despierta las simpatías del público. Recuerden que el 10% de las entradas se pone a la venta el mismo día de la actuación. ¡Gracias! Un verano con Mónica, así es como se llama una de las propuestas de cine que les hacemos hoy. Una película de Igmar Merman, que proyectarán en la Filmoteca de Cantabria este viernes a las 5 y media. Una cinta del año 53, en la que Harry Land, de 19 años, trabaja en un almacén de vidrio y porcelana. Cerca de ahí trabaja Mónica en un almacén de vegetales. Mónica es una chica de 17 años, alegre y feliz. Ella empieza una conversación con él al verlo en un café. Después de un tiempo, se enamoran. Los dos son hostigados en su empleo por su edad. Mónica abandona su casa después de una discusión con su padre y Harry deja su trabajo después de una discusión con su jefe. Sin nada que los ate a la ciudad, toman el pequeño bote de Harry al archipiélago para pasar unas semanas a solas. Pero no es la única película que podrán ver de este director. Las próximas semanas en la Filmoteca de Cantabria están viendo otra de ellas, El rostro. Una cinta, en este caso del año 1958, Suecia, mediados del siglo XIX. Dentro de un vehículo sumergido en la niebla viaja una compañía de artistas ambulantes, cuyo jefe es el Dr. Bogler, mago e hipnotizador, que va acompañado de una anciana bruja. Espacio patrocinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. No estamos a punto de alcanzar las 3 menos 10 de la tarde. Despedimos esta primera incursión de nuestro informativo. Recuerden que la actualidad regresa a esta parrilla. Será ya esta tarde, en una segunda, a partir de las 8 y media de la tarde. Hasta entonces, disfruten de ella. Te preguntas alguna vez qué puedes hacer por los demás. En paro o con un trabajo precario, llega la vulnerabilidad. Es difícil mantener la vivienda y no siempre existe suficiente protección social. No es sólo la necesidad de comida y ropa, son las relaciones con los demás, la visión de uno mismo e incluso el ocio y la cultura. Superemos la donación en especie, porque impide la autonomía personal, no atiende las verdaderas necesidades de las personas y perpetúa el estigma social hacia quienes sufren situaciones de pobreza. Mejor promovamos las ayudas económicas, para poder elegir lo que compran, ser responsables y autónomos, evitar el despilfarro de alimentos y apoyar el comercio de proximidad. Con tu aportación económica, permites que las personas puedan comprar como lo hacemos tú o yo. Gracias a ti, pueden elegir. Dona diferente.